Perdón, la cesura central, miren, lo abren un poquito. Acá van a ver ustedes el término de la cesura lateral. Acá está el área 39. O sea que, acá está la circunvolución parietal inferior, esta es 40. 40. Al final, 39. ¿Ya? Y 22 está en la circunvolución temporal superior, 22. O sea, este es el área de Wormir. El área de Wormir. ¿Estamos? ¿Y este? ¿Qué vendrá a ser esto? Esto. Esto. Entre la prolongación inferior de la intraparietal y la de Rolando. Hasta acá, miren. ¿Ya? Todo esto es el área sensitiva primaria. Esta es la circunvolución parietal superior, área 5, 7. Y esta es la 40. Y acá, el surco temporal superior, surco temporal inferior. Circunvolución temporal superior, la media y la intra. Área 38, área 20, 21, 22. Y acá, ¿y acá qué es? Hacia adentro. Circunvolución de este, el área primaria de la audiencia. ¿Qué fascículo termina ahí? ¿Qué fascículo termina acá? Geniclo. Geniclo temporal. Geniclo temporal. ¿No es cierto? Del cuerpo geniculado. Media. Listo. Cara externa. Cara interna. Ahí está la carita. Así es. Miren. Lo primero que vamos a identificar ahí son estas fibras comisurales. Las fibras comisurales son las siguientes. Esto es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene un pico. Tiene una rodilla. Un cuerpo. Un esplenio o rodeta. Ahí está. El rodeta. ¿No? Pico o rostrum. La rodilla. Cuerpo. Esta es la fibra comisural más grande. Las fibras comisurales son a manera de puente entre un hemisferio y el otro. Cruzan. Comunican ambos hemisferios cerebrales. La otra comisura es esta, miren. Esta es la comisura blanca anterior. Esta. Esta de acá. Circular. Comisura blanca anterior. Y la comisura blanca posterior. Ahí está. Comisura blanca anterior. Comisura blanca posterior. Y esto que es el cuerpo calloso. Entonces, en la cara interna, alrededor del cuerpo calloso, está el surco pericalloso. Miren. Surco pericalloso. Luego, vamos a encontrar a este surco calloso marginal, que va a terminar en la marginal. Marginal. ¿Me dejan más horas? Ahí está. Miren. Miren. Miren, miren. ¿Cómo termina acá, miren? La marginal. ¿Ya? ¿Qué surco vamos a ver en la cara interna? Pericalloso. Calloso marginal, que termina en la marginal. Y, ¿qué vendrá a ser esto? La perpendicular interna. ¿Y qué vendría a ser esto? La cisura calcarina. Miren. Ahí está. ¿Ve? Esta es la cisura calcarina. O sea, que si lo tratamos de representar en un dibujo... Vamos a verlo así. ¿Qué puedo correr? Aquí va a ser el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Pico. Rodilla. Y el rodé o split. ¿Estamos? Luego vamos a ver acá. ¿Qué surco? ¿Qué surco vendría a ser este? Pericalloso. 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 ¿Y este de acá que viene así? Pericalloso. 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 en donde que se ha formado la circunvolución penicayosa o del cuerpo calloso la circunvolución frontal interna la circunvolución paracentral y esto va a ser el obullillo o perdón, el cuadrilátero o pre-cuña y esto va a ser la cuña vamos a ir, miren ven están entendiendo, no? ya, hasta ahí miren, ya cuerpo calloso ya está identificado, verdad? ya, y esto que va a ser? la pericayosa pericayosa y esta de acá? y esta de acá? la calcarina miren, la calcarina es todo esto, muchachos y quien lo corta? la pericayosa por lo tanto, todo esto que cosa vendría a ser? la circunvolución del cuerpo calloso o el cíngulo o cíngulo todo esto, muchachos ya, y miren, bien clarito, no? miren acá que vendría a ser todo esto? la pericayosa no circunvolución frontal interna ¿y esto? paracentral y esto de acá entre la marginal y la perpendicular externa interna la precuña y miren la cuña se ve perfecto, miren esta es la cuña entre la perpendicular interna y la calcarina esta es la cuña tiene la forma en triángulo, no? y esta es la circunvolución no, no, esta es la cuña no, 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 no ahora tiene un nombre se me fue ahorita en un momento no se me acuerdo ¿ya? entonces acá tenemos luego vamos a ver las otras comisuras miren ¿qué comisura es esta? del cuerpo calloso ¿qué comisura es esta blanquita de acá? con la blanca anterior blanca posterior y miren eso es no miren eso ¿qué tendría a ser esta telita? septum pelucidum y miren acá el trigono fórmix miren esta cinta ¿ve? que termina aquí esta es la cinta que se llama el trigono fórmix y miren cuerpo cuerpo perdón este plexo coroideos y este es el agujero de mon ¿por qué? monro monro que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo repito ¿esto qué va a ser? septum pelucidum pirar anterior del trigono fórmix agujero de mon con misura blanca anterior ¿no? y el hipotálamo caminan ¿ve? todo esto es el hipotálamo separado del tálamo por el surco subtalámico miren el surco subtalámico toda esta bola esta estructura ovoidea es el tálamo el agujero de monro está entre el pilar anterior del trigono fórmix y el polo anterior o el núcleo anterior del tálamo miren porque este es el núcleo posterior del tálamo el núcleo pulvinar ¿ya? y miren la estría talámica y la comisura intertalámica ¿ve? esta comisura blanca anterior comisura intertalámica surco subtalámico se para con el hipotálamo esto que es la forma de una B V es el ya voy a dejar en el alfiler hipotálamo todo esto hipotálamo comisura blanca anterior comisura gris intertalámica agujero de monro septum pelúcido trigono o fórmix pilar anterior polo posterior del tálamo núcleo pulvinar surco hipotalámico cuerpo mamilar o núcleo mamilar del hipotálamo ¿estamos? ¿ya? acueducto de silvio ahí está la lámina cuadrigémina y ahí está el cuarto ventrículo ¿ya? ahí está el cuarto ventrículo ¿no? aquí está el velo medular superior mire este y acá está el funículo teres y la eminencia teres ¿se ve clarito la eminencia teres? ¿acá qué vendría a ser esto? tubérculo de gol o masa soplada se van encontrando razones ¿no? ¿qué vendría a ser esto? lingula lobulido central culmen declive folium tuber miren la pirámide se ve perfecto acá pirámide púmula nódulo ¿está más? ya a ver recolocan eso ¿cómo? ¿ah? derrame ¿qué se te ha derramado? el líquido hace calor aquí ¿el doctor? ¿se puede ver la insula o no? claro miren uno uno abre la cisura lateral y en el fondo está el óvulo de la insula no lo voy a maltratar esto porque esto como no está bien fijado se va a romper al toque solamente ahí nomás ya les he dicho que este cerrero me debe durar unos 40 ciclos ya entonces aprovechen este corte para revisar todo no, 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 no no, no, no no